Cádimas Que lo que pasa Cádimas, la iglesia condena a gritos, la mala acción asesina, la fiesta de San Benito Que lo que pasa Cádimas, la iglesia condena a gritos, la mala acción asesina, la fiesta de San Benito A nadie le va a gustar que en medio de su procesión armen solo un parrandón Y se olviden de rezar a Ana, que le va a gustar que en medio de su procesión armen solo un parrandón Y se olviden de rezar Que lo que pasa Cádimas, la iglesia condena a gritos, la mala acción asesina, la fiesta de San Benito Que lo que pasa Cádimas, la iglesia condena a gritos, la mala acción asesina, la fiesta de San Benito No es por la simple emoción, ni por el sabor al vicio, sino por el sacrificio que encierra su corazón Que lo que pasa Cádimas, la iglesia condena a gritos, la mala acción asesina, la fiesta de San Benito Que lo que pasa Cádimas, la iglesia condena a gritos, la mala acción asesina, la fiesta de San Benito Tenemos que defender lo que tradición encierra, San Benito ama esta tierra, no la dejes de querer Tenemos que defender lo que tradición encierra, San Benito ama esta tierra, no la dejes de querer Que lo que pasa Cádimas, la iglesia condena a gritos, la mala acción asesina, la fiesta de San Benito Que lo que pasa Cádimas, la iglesia condena a gritos, la mala acción asesina, la fiesta de San Benito La fiesta de San Benito La fiesta de San Benito La fiesta de San Benito